Bien, me presento, soy Jesús. Esto es una manipulación minuciosa y perfectamente hecha por los nazis y panda de Taraos. Ustedes ven algunos vídeos, no ven todos los vídeos, escritos como si fueran míos, suplantando mi imagen, y créanme que lo sé por gigantón al 100%. Están suplantando mi imagen. Es decir, no llegan ni los vídeos reales, ni llegan escritos. Llega todo manipulado, tanto escrito como vídeo. Una manipulación muy minuciosa y muy bien hecha por los nazis y panda de Taraos. Bien, aún así voy a seguir intentando luchar por ser capitán general con manipulación incluida, porque algunos vídeos no lo ven, otros sí. Por lo cual voy a luchar por ser capitán general, siendo manipulado al 100%. Bien, hoy en Benidorm he vuelto a demostrar ser quien soy a través de gigantón y gigantón que me han castigado a través de las palomas. Una paloma posada en una farola. Se ha posado cuando llevaba 800 flexiones y ha volado cuando he llegado a las 900 flexiones. 900 flexiones, sí, con taquicardias, mareo, lo he pasado fatal, pero he llegado a las 900 flexiones. He pedido perdón a Isis y a José y me han perdonado. Me han perdonado y la paloma ha volado. De acuerdo, cuando he llegado a las 900 flexiones. Esto lo demostré hace cuatro días otra vez en el mismo sitio, haciendo mil flexiones hasta que las dos palomas volaron. Esto lo he demostrado en Tenerife, en Burgos, en Huesca, en Benidorm, en Madrid, en Villalba, en Las Rozas, en Las Matas, es decir, lo he demostrado por toda España. De acuerdo, mi conexión con toda la naturaleza. ¿Qué es lo que resulta? Que debido a manipulación, no voy a decir lo que va a suceder o no va a suceder, pero estoy siendo manipulado y lo sé al 100%. Por lo cual, todo esto se acorta, se alarga, no se sabe hasta que hable con Gigantón. Hoy mismo, de acuerdo. Decir que aún así voy a seguir luchando por ser capitán general con manipulación incluida y créanme que sea al 100% que estoy siendo manipulado y si ven este vídeo, pues qué suerte, ¿no? Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente decir que estoy aquí para ser capitán general y llevar el proyecto adelante. Llevar el proyecto paso a paso y punto a punto, de acuerdo. Si no se me deja llevar el proyecto a cabo, ya saben cuál es el resultado. Yo estoy aquí para mi misión, mi primera misión, que es ser capitán general. ¿Se me deja bien? ¿No se me deja? Pues también bien, de acuerdo. Todos están contentos. Lo que sería más de agradecer es que me dejen ser capitán general porque desde ese cargo ayudo a la clase obrera, a las personas con minusvalía, a las familias que no llegan a fin de mes, es decir, a la pobreza que hay en la calle, a los pensionistas, es decir, ayudo a España a que cambie y mejore integralmente con reformas integrales y un cambio integral que es lo que necesita. Bien, pues creo que me he expresado claro y correctamente, vídeo que no van a ver, pero creo que me he expresado claro y correctamente, se despide Capitán Jesús. Muchas gracias nacional e internacionalmente hablando. Gracias. Gracias. Gracias.